En un artículo publicado en la edición digital de la revista Semana, se hizo una radiografía del sistema de salud titulado Colombia Rural, sin hospitales para atender la crisis. El recorrido periodístico sobre Norte de Santander se detalló que el Catatumbo, en Norte de Santander, también pasa por aprietos. El Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña debe atender 250.000 personas de la subregión y únicamente tiene 21 respiradores, de los cuales solo 11 están disponibles. Según Carlos Martínez, director del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, el Hospital Público de Ocaña va a ampliar su capacidad en 10 camas para hospitalización y 18 para UCI. Varios defensores de derechos humanos de la zona han denunciado un presunto incumplimiento en el pago del salario del personal médico. Sin embargo, el alcalde de Ocaña, Samuel Casadiego, dice que no hay quejas oficiales al respecto.